bueno ya se encuentra ambas escuadras para llevar estos segundos 45 minutos arranca ya estos segundos 45 minutos disparo por parte del jugador del equipo de club deportivo 11 estrellas que pasa sin pena ni gloria sobre la cabaña que defiende cristian orillana marcador 1 el equipo club deportivo 11 estrellas 0 club deportivo la carrera vemos estos segundos 45 serán de mucha más emoción ya tenemos a walter celaya mandando ese balón y aquí recuperando por la intervención de walberto gómez el encargado de marcar el y abrir el marcador que tiene ganando a la escuadra del equipo de el 11 estrella hace un buen trabajo disparo por parte del jugador jeremia ramos jugador número 23 en su espalda y tenemos la buena intervención de el portero andy ibarra manda el balón bueno creo que no han habido cambios vamos a ver es correcto jorge han habido vamos a ver por ahí vemos el jugador número 17 herbert orillana de 11 11 estrellas pasa cerca ese disparo guillermo sobre la cabaña que defiende cristian orillano bueno tenemos a gerber orillana y abandonó misael flores verdad así de que vamos a ver por parte de la escuadra de él muy deportivo la carrera creo que se mantienen aún los jugadores y aquí recuperando saca el disparo pero no con la fuerza que debió llegar hacia la humanidad de andy barra arnoldo 20 arnoldo luna por tomás castellano verdad abandonó tomás castellano bueno estas son las dos intervenciones dos horas de refresco en este segundo tiempo arnoldo luna con el número 21 y herbert orellana con el número 17 vamos a ver y ahí por eso no de la escuadra de el equipo de club deportivo 11 estrellas ha marcado miguel gómez si no me equivoco con su dorsal número 7 al minuto 3 minuto 3 de la etapa de complemento jorge muy temprano vuelve a marcar el equipo de 11 estrellas veremos la reacción que tenga el equipo de la carrera pues bastante luego la segunda anotación del equipo de 11 estrellas después de una buena jugada por el medio campo si la verdad guillermo que está haciendo un buen trabajo la escuadra del equipo de el 11 estrellas está sacando el resultado que realmente se está quedando con los tres puntos aquí en casa y que de la mejor manera pues verdad dándole este triunfo a toda esta noble afición que ha venido a acompañar en esta tarde de sábado 24 de septiembre y a todos nuestros amigos televidentes que nos están sintonizando a través de la mejor señal a través de canal o satleco hay algún disparo que pasó arriba de la cabaña de cristian orellana bueno jorge se alcanza a ver también verdad que la intensidad de juego ha salido bastante con los cambios que han entrado por el equipo de 11 estrellas se ve el cambio verdad en las laterales y también en el medio campo donde el equipo de la carrera en el medio en el primer tiempo tuvo bastante dominio si la verdad que estuvo haciendo un buen trabajo estos jugadores que salieron pues pero necesitaba darle un poco más de oxígeno al medio campo y a la delantera 7 que mejor que lo hacen arnoldo luna y gerber orellana bueno hay una intervención por parte del jugador del equipo de la carrera se estrella favorece al equipo de 11 estrellas ya manda el balón el jugador del equipo manda un disparo sin pena ni gloria arriba de la cabaña que defiende cristian orellana miguel gómez verdad el anotador del segundo tanto que tiene ganando ya con el marcador de dos goles por cero a favor de la escuadra del equipo de 11 estrellas llega a buscarle el balón el jugador del equipo de 11 estrellas no pudo recepcionar el balón se queda ahí buscando el balón en el medio terreno allá se presta jeremia ramos logra recuperar el balón pero ya estaba naum berrillos por muy pequeño pero con una velocidad impresionante sabe a cubrir el balón guillermo ya por esa zona en la zona lateral izquierdo allá el encargado de aquí vamos a ver manda el balón cae al corazón del área y ahí no pudo recepcionar el jugador número 11 manuel hueso tuvo para descontar en esta oportunidad pero no pudo guillermo realmente que le habrá pasado guillermo se quedaron esperando una posible falta volvieron a ver al árbitro y pues no pudo concretar manuel hueso con el número 11 del equipo de la carrera pues ahí falta verdad mientras el árbitro no pite la jugada sigue sí porque a lo mejor se quedaron esperando hay un trail el balón le pega en el rostro al jugador del equipo de la carrera allá buscando el balón manda centro vamos a ver y ahí otra vez gol gol de 11 estrellas miguel gómez llega a su doblete con el número 7 gol al minuto 7 minuto 7 del segundo tiempo ha marcado el tercer tanto que le da la amplia ventaja sobre el equipo de club deportivo la carrera que no la está pasando nada bien en estos segundos 45 minutos han caído dos goles bastante tempraneros en este segundo tiempo guillermo realmente ha despertado ha llegado los cambios a darle otra otra cara otra cara como tú lo decía ya tenemos otra vez más y bueno esta vez se queda con el balón cristian orellana manda el balón por aire ahí estaba buscando isaac ramírez vamos a ver para que la buena intervención demanda el balón hacia un costado para convertirse en saque de banda que favorece a club deportivo la carrera creo que es tiro de esquina jorge tiro de esquina vamos a ver vamos a ver creo que si es tiro de esquina bueno y como lo decías jorge los cambios le han caído bien verdad al equipo de 11 estrellas se ve más diferente en el terreno de juego y a ello pues ya se pone con una amplia ventaja de tres goles por cero bueno ahí la buena intervención de andy bar una vez más ahogando el grito de gol y otro disparo que pasa sobre un costado de la portería de andy y barra realmente ya un encuentro más emocionante y hay goles por parte de la escuadra local ha marcado tres grandes tantos dos de un doblete de miguel gómez que realmente ha tenido una tarde muy espectacular ha sido su tarde hoy este día guillermo de sábado 24 de septiembre verdad y una vez más allá se viene al ataque pero la buena intervención de cristian orellana bueno ahí teníamos a jorge madrid con el número tres manda un zurdazo que el portero está bien ubicado recupera el balón kevin mejilla se va escapando ya iba jorge madrid pero no logró llegar el balón y aquí recuperando por intermedio hay un resbalón sobre el jugador y el kevin mejilla recuperando por intermedio allá se iba al ataque miguel gómez pero manda el balón que se va por un costado en la línea final para convertirse en saque de puerta allá celaya manda el balón hasta el territorio que defiende la escuadra de el equipo de 11 estrellas vamos a ver balonazo del jugador número 6 d walter gómez allá se estaba escapando pero llega la intervención de manuel hueso sobre jorge madrid que está haciendo un buen trabajo en la delantera guillermo en esta zona izquierda por la banda izquierda está teniendo un gran trabajo manuel hueso que lo ha puesto a trabajar jorge madrid realmente un jugador de mucha trayectoria un buen jugador muy destacado hoy en esta tarde aquí recuperando el balón hay una mano y una infracción vamos a ver si será penal o será bueno está diciendo que hay pena máxima a favor de la escuadra de el 11 estrellas ahí le pegó en la humanidad al jugador número 15 a víctor avilés vamos a ver quién será el encargado pues el jugador sabe que no reclama al árbitro principal omidio quintanilla y ahí está vamos a ver quién será el encargado el encargado es el número 16 jose era vamos a ver josé ribera desde los 12 pasos autoriza el principal va a ir a colocarse a ver cómo está la línea autoriza se prepara con un toque suave al medio suave al medio de 11 estrellas marcador 4 por 0 a favor del 11 estrellas sobre el equipo de la carrera el minuto 11 jorge minuto 11 estamos hablando de ribera va si es el jugador que tiene tarjeta amarilla pues pone el cuarto gol esta tarde de sábado acá en cancha de 11 estrellas bueno se ha marcado el cuarto tanto a favor de la escuadra del club deportivo 11 estrellas una tarde perfecta y a celaya manda el balón y aquí logra recuperar roberto orellana pero estaba buscando el jugador número 9 antonio guzmán hace una buena jugada allá a jorge madrid se equivocó verdad porque realmente hubiese esperado el apoyo de algún compañero pero se sofocó a la hora de mandar ese balón pues verdad sin pena ni gloria se precipita siempre se precipita y pierde una jugada clara gol hay a otro disparo por parte de miguel gómez está teniendo una tarde muy espectacular aquí al lado oriente ya se escucha el rugir de la tormenta que se avecina pero hay lugares verdad que ya se ve un poco despejado pero la nubosidad todavía se mantiene allá bueno jorge vemos cambio en las filas del equipo de la carrera en este momento pues sale cristian orellana con el número uno y estamos viendo que ingresa el arquero suplente en este caso lleva el número creo que el dorsal 25 se trata de gabriel jiménez gabriel jiménez y el portero suplente quien entra pues a sustituir a cristian orellana que desde el primer tiempo presentó molestias en una mano si a lo mejor verdad han sido las condiciones verdad para que pueda abandonar cristian orellana que realmente estaba haciendo un buen trabajo después de ese golpe en su mano pues verdad ya el trabajo ya no lo pudo estar realizando de la mejor manera y eso pues verdad ha hecho que haya cambio de portero así de que en esta ocasión de entrar gabriel jiménez al minuto que al minuto 12 minuto 12 verdad después del segundo del cuarto gol ingresa verdad gabriel jiménez el portero suplente del equipo de la carrera si esperamos verdad que puede hacer un buen trabajo grabar jiménez en estos segundos 45 minutos aunque sabemos que el marcador verdad lo tiene al verso ya balón que va por elevación por elevación y la buena intervención de andy barra con una tajada espectacular está teniendo una tarde muy sensacional manda el balón hasta el otro extremo hasta el terreno de juego que defiende club deportivo en la carrera agradecemos verdad toda la noble afición que se ha hecho presente y esta tarde apoyar al equipo de sus amores como lo es club deportivo 11 extra y también a los pocos a las pocas personas verdad que también han acompañado al equipo de club deportivo la carrera que realmente es un digno rival hoy esta tarde pues verdad no ha tenido no ha sido su tarde para el equipo visitante verdad porque ha buscado la manera de buscar la portería contraria de la carne amplia ventaja porque al principio guillermo en el primer minuto una buena intervención del arquero del arquero de los estrellas verdad y ahí pues probaron los reflejos y sabía de que no iban a tener un chance verdad una oportunidad más pero realmente la han tenido ya se dispone celaya se queda con el balón logra recuperar con el número 21 buscando el balón roberto orellana que de un cabezazo allá manda arnoldo luna hacia un costado buscaba el acompañamiento de compañero de jugador pero no llegó a concretarse recuperando el juego jeremia ramos balón allá miguel gómez encontraron a jose rivera en posición adelantada y el árbitro pues invalidó la jugada ya tenemos a walter celaya jugador bastante destacado que ha hecho un buen trabajo en el primer tiempo y en estos segundos 45 minutos aún sigue haciendo un buen trabajo una jugada de mucho peligro logra recuperar el balón la escuadra del equipo de 11 estrellas pero celaya un jugador muy hay una jugada muy peligrosa celaya salió con todo vamos a ver quién será el otro jugador verdad que se lo pasó llevando porque el hecho el 4x4 pero para llevando no puedo tener por las condiciones de la cancha verdad es de que esperamos que no vaya a ser de peligro verdad es de que ya vemos que se puso de pie celaya y el jugador verdad número 5 si no me equivoco era óscar orellana siente que ya se reanudan maya celaya encargado de mandar el saque de banda hay una falta que favorece a la escuadra del equipo de club deportivo la carrera ojalá pueda marcar el gol de descuento en estos segundos 45 minutos allá el encargado jeremías ramos buscando la portería pero un disparo muy fuerte que se va al costado oriente al final pues verdad para convertirse en saque saque de meta andy barra pues ya pidiendo el balón saluditos especiales para todas las personas que nos están siguiendo a través de la mejor señal a través de canal o satélago y recuerden a todos los equipos interesados verdad ahí estamos siempre a la disposición como canal o satélago para que usted no busque y usted pueda compartir nuestra transmisión así de que recuerde que estamos a la orden verdad para transmitir cualquier encuentro futbolístico ya sea dentro y fuera nosotros estamos allí a las órdenes como canal o satélago y recuperando el balón número 21 arnoldo luna saliendo con una categoría espectacular y ya tenemos a jorge madrid ya probando los reflejos del portero graviel jiménez que sale rápidamente recuperando el balón roberto orellana levanta la visual tocando el balón allí con miguel gómez sale jugando limpiamente kevin mejía abriendo la cancha hasta el otro extremo donde se encuentra el jugador número 16 josé rivera ahí una vez más vamos a ver disparo pasa muy cerca de la portería que defiende graviel jiménez que solamente con la mirada la saco para mandarla a un costado guillermo así acaba de salvar una vez más la escuadra de club deportivo a la carrera y estaba ya casi cantando el quinto gol y el tercero en su cuenta habiese sido de miguel gómez verdad si es de que pero el marcador se mantiene cuatro para el equipo de 11 estrellas cero para club deportivo a la carrera así es jorge el equipo de de 11 estrellas pues cada vez más cerca del gol que el equipo de la carrera de poder anotar el de la diferencia pero una jugada bastante bastante complicada para la defensa recordemos que el terreno de juego está bastante liso está húmedo y pues por ello complica a los jugadores para poder desarrollar un buen encuentro deportivo roberto orellana buscando el balón aquí le roba el balón el jugador no lo número 24 misael rivas ser el encargado vamos a ver allá el encargado vamos a ver el jugador chiquito habilidoso y aquí hay peligro sobre la cabaña defiende el portero andy barra pero ya una vez más sale a buscar el balón y manda hacia un costado Oscar Orellana el balón para convertirse en saque de banda que favorece el escuadra de club deportivo a la carrera rápidamente sale jugando celaya levanta la visual manda el centro y ahí estaba Miguel Gómez mandando el balón una vez más hacia afuera del terreno para convertirse en saque de banda y ya está nuevamente Walter Celaya encargado el jugador de mandar los saques de banda hay un puntazo vamos a ver una vez más el balón que favorece el escuadra del equipo de la carrera buscando el acompañamiento y otra vez más mandan el balón hacia un costado para convertirse en saque de banda saluditos a todas las personas que nos están sintonizando a través de la mejor señal a través de nuestra plataforma de canal osatleco buscando el balón buscando el balón abre hacia la banda derecha saca disparo pero rebota en la humanidad de Arnoldo Luna allí buscando el contragolpe Isaac Ramírez recupera el balón por intermedio de Roberto Orellana con el número 6 Isaac Ramírez jugador de la escuadra de club deportivo la carrera pero ya va buscando el balón se queda con el esférico el jugador número en escuadra cuadro número 5 Oscar Orellana revienta el balón calle en la humanidad de Alonso allá sale el portero se va por la línea final para convertirse en saque de puerta Guillermo cuántos minutos van de este segundo tiempo ya vamos aproximándonos a los 22 minutos Jorge bastante disputado este segundo tiempo no se ha sentido el tiempo que se lleva de juego pero ya estamos llegando a los 22 minutos de esta etapa complementaria gracias a las personas pues que estamos llegando hacia ustedes la noble afición de club deportivo 11 estrellas que también está presente y pendiente de la página de canal osatleco para poder ver a su equipo mimado su equipo favorito como es 11 estrellas Jorge si la verdad es el equipo mimado de acá la comunidad es el que representa el que está teniendo esta tarde muy sensacional pues verdad con este gane están quedándose con tres puntos allá vamos a ver la buena intervención y el portero rebala y no adentro porque ahí hay una posa de agua sobre la portería y se acaba de salvar Graviel Jiménez qué buena intervención ahí estaba la posita de agua Guillermo ahí está ahí está verdad y qué buena la reacción también del defensa del último defensa que había quebrado allá relegado porque si no hubiésemos cantado el quinto gol para los intereses de la escuadra de club deportivo de 11 estrellas pero la posita milagrosa ahí está el agua milagrosa no dejó que adentrara el quinto gol verdad así es de que ahí está luchando mucha emoción y esta afición verdad que también está apoyando con todo al equipo de club deportivo 11 estrellas allá sacó el balón se quedaron con el grito de gol se les ahogó pero vemos que el equipo de 11 estrellas está más próximo a marcar el quinto verdad es como más llegadas llegadas más claras con aproximaciones más concretas a la portería que defiende en este caso Gabriel Jiménez sí la verdad Guillermo que no ha sido su tarde sobre la escuadra de club deportivo la carrera tal vez hubiese sido en otras condiciones la cancha pues verdad pero no es justificable verdad porque la cancha pues verdad tiene las condiciones para poder llevarse a cabo este este interesantísimo juego y pues decidieron jugar verdad ya que el representante del equipo de club deportivo la carrera decir bueno ya estamos aquí juguemos hasta si se puede jugar los 90 minutos lo jugamos y si no hasta minutos 35 al segundo tiempo decía ya es válido y el resultado pues es lo de menos desde que lo importante era ese resultado verdad o sea jugar los 90 minutos y qué bueno pues verdad porque ha hecho una tarde muy muy bonita a pesar de las condiciones que todavía se siente amenazado por la lluvia pero me imagino que vamos a terminar estos segundos 45 minutos Guillermo de la mejor manera así es Jorge pues como lo decía pues desde que inició el primer tiempo el agua cesó y hasta el momento pues solo se encuentran se escuchan unos unos truenos acá en la zona costera de jiquilisco a lo mejor por las condiciones climáticas verdad de fiona que ha hecho destrozos allá en la hermana república de república dominicana república dominicana otros países centroamericanos nosotros que hemos sido afectados en muchos lugares de nuestro querido el salvador verdad personas que ya perdieron la vida de igual forma y por verdad esperamos que esto pueda mejorar ahí en la buena intervención de andy barra que se queda con el balón vamos a ver el jugador número 11 manuel hueso buen cabezazo buen reflejo buena atajada por parte del portero con el dorsal número 22 andy y barra ahogando una vez más el grito de gol Jorge cabe recalcar que es como tercer tercer cuarta atapada que le hace a a manuel hueso por la vía aérea que el jugador pues resortea muy bien pero tenemos un portero con buenos reflejos quien pues ha mantenido su portería cero cuando ya llegamos a los 26 minutos del segundo tiempo 26 minutos vemos que no se han sentido y realmente está aún buscando porque no se ha desesperado la escuadra pero si está teniendo un buen trabajo en esta tarde el portero andy y barra así es de que ha hecho un buen trabajo toda la escuadra vamos a ver cuál será el llamado hay una hay un palabreado de verdad entre el árbitro principal o medio quintanilla sobre la humanidad de andy y barra ya tenemos otra vez yo creo que ser walter celaya un jugador bastante fuerte bastante fuerte y la verdad es que por esa zona en la zona norte en el costado derecho pues verdad sabemos que las condiciones de la de la cancha por no no están bien guillermo así es porque a lo lejos podemos apreciar vean que tiene un poco bastante de descibe la cancha pero en las condiciones verdad que se encuentran no son las mejores pues como te venía diciendo guillermo pensábamos nosotros como encargados de canal los atletico verdad que no se iba a llevar a cabo este interesantísimo encuentro pero llegaron a un acuerdo pues y los representantes del equipo de club deportivo la carrera decían bueno ya estamos aquí y hay que jugar porque los gastos son bastante grandes y son equipos que tal vez verdad hacen el sacrificio el esfuerzo de poder venir aquí se viene el ataque una vez más y disparo andy barra misa el ribas saca un disparo y ahí se encontraba muy bien colocado el portero andy y barra realmente está teniendo una tarde muy espectacular con esta ya son cinco cinco ocasiones clarísima de gol que pues les tapa el portero ahí pues hace un momento se vio un una advertencia por parte del referí principal verdad el señor o vídeo quintanilla sobre andy barra donde pues le va a decir que tiene que despejar un poco más rápido pero recordemos que en las reglas de juego el portero tiene seis segundos para poder despejar que interesante guillermo saber todas esas condiciones verdad cuánto tiempo podemos mantener el balón para poder hacer un saque rápido verdad sé de que eso es importante ya se va al ataque de la escuadra de el equipo 11 estrellas jugando el balón ahí con miguel gómez gómez repartiendo el balón hacia la banda derecha allá tenemos a josé ribera bailoteo saca la ventaja y vamos a ver llega otro jugador de jeremia ramos también a y le roban el balón a miguel gómez y allí rápidamente se la ya ahora muy altísimo que por alto ha sido bastante difícil sobrepasar sobre la humanidad ahí la buena intervención de walter gómez defensa de la escuadra de club deportivo de 11 estrellas ahí buscando se le escapa por un lateral y se convierte en saque de banda que favorece a la escuadra de club deportivo de 11 estrellas roberto orellana encargado de sacar ese balón toca nuevamente con roberto orellana allá se va al ataque recupera y arnoldo luna roberto orellana roberto orellana sale limpiamente con el balón toca con miguel gómez porque ha marcado dos tantos ya se va al ataque gerber orellana y la buena intervención de graviel jiménez que jugada más espectacular que saque jorge y amigos que tremenda tapada por parte de jiménez un jugador un portero de baja estatura pero ha tenido los reflejos para poder tapar esa ocasión a gol porque era un tiro bastante cruzado si la verdad con una gran potencia verdad que sacaron ahí ese disparo y roberto orellana pues se lleva un contacto bastante fuerte el jugador de la carrera el jugador con el número 9 él es antonio guzmán pero el árbitro de decreta la falta y se viene un cambio en las filas del equipo la carrera abandona con el número 21 alonso paniagua veremos el jugador con el número 12 sería óscar coreas quien va a ingresar bueno hay cambio ya en la fila de la escuadra del club deportivo la carrera abandona alonso paniagua con el número 21 y él como hombre de refresco óscar coreas con el número 12 así es jorge minuto estamos llegando al minuto 31 de la etapa de complemento 31 minutos de estos segundos 45 minutos este segundo tiempo miguel gómez dándole salida ajá pero le robaron el balón un jugador muy talentoso este jugador número 3 y aquí logra recuperar arnoldo luna dándole un poco de salida vamos a ver hacia atrás el balón número 9 antonio guzmán 24 llega el número 21 arnoldo luna a darle salida pero pierden el balón en el medio terreno de juego y el principal cruzándose de ahí saca el disparo el jugador del equipo de club deportivo la carrera ya sobre 32 minutos de estas segundos 45 minutos una tarde muy fresca guillermo que se siente ya una relación muy rica a esta hora de la tarde dan ganas de tomar una tacita de café o de un chocolate un chocolatillo caliente o de un rico y sabroso atolito también de maicena un fresco es para la calor hay una poleadita un atol de maíz rico verdad para poder degustar con un pancito francés un atolito de lote ahí verdad el jugador 21 no el número 23 del equipo de la carrera se lleva tarjeta maría número 23 estamos hablando de Jeremías Ramos quien se lleva la cartulina maría una falta que se da en el medio campo bueno ahí tenemos el minuto es el minuto 33 al minuto 33 verdad se ha amonestado Jeremías Ramos allá el balón vamos a ver se quedó un poco pensativo Miguel Gómez no se pudo parar muy bien en el balón allí llegaron los jugadores del equipo de la carrera pero ya la buena intervención una vez más el portero Graviel Jiménez que rápidamente sale con el balón mandándolo hasta el otro terreno de juego que defiende la escuadra del equipo de club deportivo de 11 estrellas Gerber Orellana allá otra vez pero se va al fondo para convertirse una vez más en saque saque de meta saque de portería Walter Celaya manda el balón hasta el terreno de juego que defiende la escuadra del equipo de 11 estrellas recupera el balón Miguel Gómez saca disparo pero se estrella en la humanidad el jugador adversario no logra pegarle con mucha fuerza Roberto Orellana recupera el balón Gerber Orellana le robaron el balón se durmió en el esférico Misael Rivas pero llega la buena intervención de Gualberto Gómez Miguel Gómez manda el balón pero ya estaba la buena intervención de la defensa sacando rápidamente mandando el balón hay falta hay falta del jugador de 11 estrellas Jorge un equipo de de la carrera que ha tenido bastante trabajo en la defensa con las aproximaciones de este segundo tiempo del equipo de 11 estrellas si la verdad Guillermo que hay bastante juventud en este cuadro del equipo de la carrera y pues son jugadores que son muy talentosos también verdad lastimosamente no ha sido su tarde porque no han logrado marcar han concretado mucha jugada Guillermo han tenido la oportunidad pero no han sabido definir a la hora de llegar buscando la escuadra contraria y que defiende Andy Ibarra que también ha tenido una tarde muy espectacular hoy esta tarde así es con estupendas intervenciones que pues han sido tiros a gol los que ha sacado uno de ellos fue en el primer tiempo verdad el tiro libre también verdad la jugada donde estaba prácticamente sin visión y se hace una estirada que saca el balón por encima del larguero habrá cambio Guillermo ya vamos a ver 23 Brian Parada sale con el número 16 José Rivera el notador del cuarto gol ahí está verdad Brian Parada con el número 23 en las filas del equipo de 11 estrellas a darle un poco más de salida un poco más de oxígeno cabezazo por parte de Jorge Madrid que está también buscando ansiosamente marcar el quinto gol así de que ya rápidamente buscando la salida Walter Celaya allá se resbaló el jugador que acaba de ingresar al terreno de juego recupera en el medio campo pase en corto manda el balón la buena intervención buena intervención por parte de Gualberto Gómez el encargado de marcar el tercer tanto allá se viene un centro y allá aún no pudo concretar esa jugada que rápidamente sale jugando con una jugada muy inteligente Óscar Orellana disparo que pasa cruzado sobre la cabaña de Graviel Jiménez después de una jugada de una portería nos vamos a la otra Jorge ahí pues el defensa Alberto Castro con el número 15 una estupenda barrida que hace verdad para que el jugador del equipo de la carrera no llegue con la confianza suficiente para empujar ese balón a las redes de la portería defendida por le sacan tarjeta amarilla a Carlos Segovia a lo mejor no había dado la autorización correcto verdad y le muestran tarjeta amarilla al jugador que acaba de ingresar Carlos Segovia son bastantes faltas técnicas por parte de los jugadores pues teniendo que saber verdad que para ingresar hay que esperar la autorización del referee principal con una bella sonrisa lo recibe el jugador verdad el árbitro cuando le mostró tarjeta amarilla Guillermo son cosas que pasan en el fútbol verdad son cosas que pasan son jugadores que tal vez sin experiencia pero de los errores vamos aprendiendo de los errores se aprende así es porque nadie nace aprendido verdad es de que es de animar a los jugadores el trabajo que también es parte de la responsabilidad del cuerpo técnico porque sabían verdad hay jugada peligrosa se queda corto la intervención una vez más allá hay falta Andy Rivera queda con un golpe en su espalda y hay jugador también de la carrera del equipo de la carrera fue con el que se un encontronazo a la hora de buscar el balón verdad así es Jorge se ve verdad que no hay intención por parte del jugador de la carrera de contactar con el arquero de de 11 estrellas en este caso Andy Barra pero recordemos que todo contacto físico al arquero es falta así es verdad y nuestras disculpas del caso a todos aquellos aficionados verdad allá en la distancia pues de que no pudimos llevar esta transmisión en vivo por las condiciones meteorológicas de acá de nuestro querido el país del salvador verdad en las condiciones a haber cambios nuevamente no pudimos observar quien abandonó pero dentro con el número 14 Álvaro Rodríguez minuto estamos en el minuto 39 39 verdad así es de que llega a refrescar el jugador Álvaro Rodríguez en las filas del equipo de club deportivo de 11 estrellas ahí teníamos a Kevin Mejía recupera el balón zapatazo de ahí Roberto Orellana que manda el balón hacia un costado la presencia de nuevamente de Roberto que le saca el balón limpiamente para convertirse en saque de banda ahí teníamos al jugador número 12 de la escuadra del equipo de la carrera Gerber Orellana estrella el balón en la humanidad para convertirse en saque de banda Roberto Orellana encargado de mandar ese balón saque de banda Kevin Mejía falta que le cometieron al jugador número 23 jugador muy pequeño pero muy veloz muy buena condición física y eso quizás ha sido una parte Guillermo verdad de este equipo de la carrera para algunos jugadores estaban temblando del frío antes de que iniciara el primer tiempo verdad siempre que venían bajo una gran lluvia sí ya se pone a rodar el balón por aire sale ventajosamente buscando la cabaña jugador muy talentoso pero ahí estaba la buena intervención de Gerber Castro hay jugador tendido en el terreno de juego disparo fácil de esa forma no van a poder vencer a Andy Ibarra no lo van a poder vencer en estos treinta y ¿cuántos minutos? 39 ya llegando a los cuarenta ya cuarenta y uno cuarenta y un minutos ya cuatro minutos para que finalicen estos segundos cuarenta y cinco minutos con una amplia ventaja que le favorece a la escuadra local cuatro goles por cero el quito bueno se salvó Guillermo yo pensé que ese balón había entrado en la portería que defiende Graviel Jiménez según como lo pudimos apreciar de aquí desde cámara me emocioné Guillermo desde el tiempo yo vi yo vi que ya estaba gritando el gol igual mi persona pero la que se pierde el delantero de once estrellas clarísima solito en el área ahí tenemos el disparo la buena intervención de la defensa que manda el balón hacia un costado para convertirse en tiro de vértice en tiro de esquina que favorece a la escuadra del equipo de club deportivo la carrera aquí vienen acercándose de muchos jugadores se la haya pensábamos que iba a aventar el centro pero la buena intervención una vez más este jugador número once Manuel Hueso ha buscado por toda forma Guillermo de batir a Andy Ibarra pero no lo ha hecho en esta oportunidad no receptó muy bien al balón y mandó el balón hacia un costado para convertirse en saque de meta ha estado en su tarde el arquero del once estrellas realmente ha hecho un buen trabajo tesonero Andy Ibarra realmente pues verdad un joven que está teniendo un buen trabajo el futuro de este equipo que sabemos verdad el día de mañana puede andar en otro equipo que puede salir a desarrollarse porque dejo se trata el fútbol verdad así es se ve y se alcanza a ver a los amigos que están dentro y fuera nuestro terruño salvadoreño que pues hay talento en jóvenes de acá de Osatlán como es en Cantón Joya del Pilar solamente falta apoyo para ellos Jorge eso es verdad y ya tú lo mencionaste Guillermo lo que hace falta muchas veces es apoyar a nuestros jugadores verdad hay mucho talento y esperamos que Andy por verdad pueda ser en un futuro un buen jugador verdad así es de que qué buena intervención por parte de la defensa del equipo de la carrera hay jugadores que le estrellaron el balón en la boca del estómago y al árbitro principal no se ha percatado el reverio principal y la jugada sigue pero mira Jorge ningún jugador de la carrera le dice al árbitro que hay un jugador tendido y prácticamente se lleva un fuerte golpe y acá alcancé a apreciar como que con las manos la había detenido pero el árbitro tuvo la mejor visión porque estaba enfrente de la jugada si le pegaron el abdomen verdad realmente son disparos que son muy peligrosos porque realmente es una zona donde concentramos todo lo que es el aire el oxígeno que para poder nosotros verdad seguir continuando respirando realmente es un golpe muy fuerte pero ella logra reponerse el jugador verdad aunque todavía no se ve muy bien en las condiciones y ya se logró poner de pie verdad ya que se reanudan nuevamente las acciones minuto 43 ya o 44 ya para finalizar un minuto y la intervención de Madrid verdad Madrid un cambio que vino a aportar mucho por la banda izquierda al equipo de 11 estrellas donde pues al lateral derecho del equipo de la carrera pues le ha sido imposible de tenerlo marcaron el quinto gol el jugador número Álvaro Rodríguez del 11 estrellas Álvaro Rodríguez que hace unos minutitos ingresa al terreno del juego marca el quinto pero es el número 23 me imagino que es Brian Parada Brian Parada minuto 44 marca el quinto gol sobre la escuadra del equipo de club deportivo la carrera realmente el trabajo que tendrá que realizar el cuerpo técnico para el siguiente fin de semana pues verdad será muy duro será un trabajo que tendrá que mejorar mucho en las condiciones de algunos jugadores que han pasado facturas y a lo mejor verdad algunos jugadores por las condiciones climáticas tampoco se presentaron a este terreno de juego verdad desde que y han venido los que querían jugar llevar a cabo este encuentro hay una falta de Kevin Mejía sobre la humanidad y el jugador del equipo del club deportivo la carrera agradecemos a todos nuestros patrocinadores verdad especialmente ya a las personas que siempre patrocinan para que se puedan llevar estos juegos en vivo y en directo ya al cabezazo de un aficionado manda el balón hacia un costado para convertirse en saque saque de portería Andy Barra y ahí tenemos la buena intervención de Gualberto Gómez porque marcó el segundo gol recuperando el balón Gerber Orellana toca con Roberto Orellana Miguel Gómez se escapa el balón por un lateral saque de banda que favorece la escuadra de 11 estrellas balón que pasa muy cerca de la portería de Graviel Jiménez abandonó el terreno de juego abandonó el balón verdad por la línea por la línea final final verdad de la de la cancha así es de que Graviel Jiménez manda el balón allí teníamos la intervención del jugador de la escuadra de club deportivo 11 la carrera balón que favorece la escuadra de 11 estrellas muy bonito segundo tiempo Guillermo porque han habido cuatro goles en esta segunda en estos segundos 45 minutos de este segundo tiempo y ha sacado una muy amplia ventaja el equipo local sobre el equipo visitante bueno han finalizado los segundos 45 minutos marcador 5 por 0 sobre la escuadra de club deportivo la carrera Guillermo que realmente se han quedado tres puntos importantísimos acá en Cantón Joya del Pilar del municipio de Zatlán realmente verdad muy bonito el encuentro muy tesonero agradecemos a todos nuestros fieles seguidores de toda la noble afición que se hicieron presente a este bonito cortejo deportivo hoy esta tarde acá en la cancha de las Melcochas Guillermo así es Jorge un equipo de la carrera que inició con un estupendo disparo verdad donde el portero Andy pues fue la figura de esta tarde cabe recalcar con las tremendas actuaciones que ha tenido sacando prácticamente goles cantados si Guillermo realmente pues verdad una escuadra que se va cabizbaja con un resultado en contra pues verdad se queda con un resultado favorable en la escuadra del equipo de 11 estrellas esperamos que el próximo encuentro por verdad la escuadra no sabemos dónde va a jugar el equipo de 11 estrellas pero lo que sí sabemos que la escuadra del equipo de club deportivo la carrera tendrán que jugar de local allí en su cancha esperamos que pueda sacar un buen resultado el próximo fin de semana y les decimos nosotros esto es todo por hoy nos vemos hasta la próxima si Dios lo permite muy buenas tardes